¿Qué tal mi gente? Bueno, una de las partes importantes de cuentos chinos era la colaboradora estrella, en este caso Susi Caramelo, que era la que más participó evidentemente y hoy el feeling que tenía con Jorge Javier Vázquez pues hacía que fuera un poquito más ameno, insisto, al final la gente castiga lo mal que lo ha hecho Jorge Javier la gente premia al que lleva muchísimos años, muchísimas temporadas, creo que eran 14 temporadas del hormiguero y evidentemente era un disparo al pie eso lo sabíamos desde antes, incluso los que saben de televisión y los que saben menos de televisión, pero bueno, era la que faltaba por hablar ha hablado de la cancelación de cuentos chinos, Susi Caramelo opina sobre esa cancelación de cuentos chinos en Telecinco y si volvería a trabajar con Jorge Javier, vamos a ver exactamente qué ha dicho, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que estéis informados de todo, sobre todo la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Bueno, la cancelación de cuentos chinos sigue muy presente en el mundillo si la semana pasada fue Jorge Javier Vázquez el que reflexionó sobre ello en su blog de lectura, poco más que decía que iba a abandonar que necesitaba un cambio de aire, que necesitaba, digamos, saber echarse a un lado pero bueno, entendemos que también estaba en caliente, ¿no? Es verdad que fue un varapalo para él él se creía que con su sola presencia como narcisista que es, iba a arrasar sabía perfectamente, incluso lo llegó a decir, que creía que iba a tener más audiencia él sabía perfectamente que lo de Pablo Motto, hacerle sombra iba a ser difícil pero bueno, él decía, si yo tengo 1.200.000, 1.300.000 espectadores ya estoy haciendo más que todos los que han ido pasando por aquí durante los últimos años intentando hacerle la competencia a Pablo Motto, ¿no? Y él se pensaba que iba a ser el gran triunfador, insisto, simplemente teniendo la mitad de audiencia básicamente, entre 1.000.000, 1.200.000 espectadores y no ha sido así, no ha sido así hasta tal punto que en dos semanas no ha tenido ni tiempo para respirar el programa, ¿no? Ahora ha sido Susi Caramelo la que se ha manifestado en una entrevista en El Mundo ante todo, Susi Caramelo trata de tener los pies en el suelo y dejar claro que ella no siente que se haya quedado en el paro en televisión terminan los proyectos y empiezan otros asevera a la reportera queriendo ser positiva y pensar en el futuro a ver, yo entiendo que en la televisión son proyectos que igual este ha durado dos semanas porque no ha funcionado y hay otros proyectos que, bueno, firmas dos años y tienes dos años a lo mejor ella sentirá que está despedida o sentirá que está en paro pues cuando lleve un año sin encontrar trabajo o medio año sin encontrar trabajo pero por ahora estará a la expectativa de lo que le pueda surgir yo creo que el hecho de haber salido yo no la conocía, no sé si vosotros la conocíais pero el hecho de haber salido en Cuento Chino y yo creo que haber gustado el rollo que lleva ella el rollo que es un rollo zapeando yo creo que puede tener cabida en otros perfiles en otro tipo de programas tipo zapeando y demás bueno, Susi Caramelo no duda en dar la cara por Cuento Chino el programa se emitía en una franja muy difícil donde teníamos que competir con programas muy consolidados yo creo que es que Cuento Chino lo deberían haber puesto en la franja quizás, quizás de pasapalabra quizás de pasapalabra podría haber tenido un poquito porque pasapalabra sí que está un pelín más flojo y quizás ahí sí podría haber tenido su oportunidad pero bueno, porque es algo distinto le estás ofreciendo algo distinto no que con reacción en cadena le estás ofreciendo más o menos lo mismo básicamente bueno, Cuento Chino acababa de arrancar y aún había que detestear lo que funcionaba y lo que no por la tele no da margen de error o funciona desde la primera semana o te vas a tomar por culo añade de forma contundente sobre lo efímero que es todo en televisión yo creo que también se podría haber intentado insisto, que yo no lo estoy diciendo porque yo quiera ver a Jorge Javier ni nada simplemente por dar ideas creo que se debería haber intentado haber emitido el Cuento Chino en algún momento del prime time que no coincidiera que no coincidiera, por ejemplo echan primero Gran Hermano vive el resumen y después emiten Cuento Chino que en vez de que durase 50 minutos pues que durase hora y media o dos horas para ver si eso en prime time enfrentándose a la voz a quien sea a cualquiera de los programas de Antena 3 o lo que sea pero bueno, ya no estaríamos hablando del hormiguero porque al final es que es lo mismo cuando compites con lo mismo siendo la copia barata y con Jorge Javier muy desfenestrado últimamente pues evidentemente tienes tolas de perder si lo hubieran intentado en un prime time posterior, posterior al hormiguero quizás podríamos haber visto hasta dónde podría llegar, ¿no? pero la tele no da margen de error o funciona desde la primera semana dice Susi Caramelo o te vas a tomar por culo como decía algo que también dijo Carlota Corredera criticando a Mediaset cuando le preguntaron por la cancelación del programa de Jorge Javier sobre si se vería en una posibilidad de reformulación de cuentos chinos Susi Caramelo lo tiene claro siempre que fuera con Jorge Javier al lado lo valoraría porque al fin y al cabo era su proyecto y tuvo la generosidad de contar conmigo desde un principio si mis intervenciones funcionaron en gran parte fueron por mi química con él eso sí, ya os lo he dicho al principio del vídeo se veía que había feeling entre ellos, ¿no? y eso siempre es bueno porque dos personas se estén riendo y te invitan a reírte, ¿no? al preguntarle por qué futuro le espera Susi Caramelo tira de ironía lo primero intentar intentar que me bajen el alquiler con la excusa de la pena al final es un poco humorista y saca un poco la chispa del chiste, ¿no? si la pregunta es en el plano profesional y aunque suene a discurso de futbolista al que le acaban de rescindir contratos estoy valorando ofertas además ahora mismo hay en cartelero una película que se llama Vida Perra donde pongo voz a uno de los personajes también tengo un programa ya grabado y pendiente de estreno advierte es decir, que ella pues no viene de estar no viene de estar en paro sino que venía de hacer varios proyectos que todavía están por salir, ¿no? no hay duda de que Susi Caramelo ha saltado a la fama por salirse de la norma por ello a la hora de hablar de los límites del humor la reportera muy sincera hoy en día no puede tocar ciertos temas ni haciendo humor muchas veces me pongo me tengo que cortar porque si no estaría desterrada confiesa sí, la verdad que sí el tema del humor ha cambiado mucho últimamente y según si tocas a un cierto sector uff te pueden cancelar ¿no? a ver yo por Susi Caramelo independientemente de Jorge Javier vamos a dejarlo a un lado Susi Caramelo no me ha caído mal creo que ha sido un descubrimiento lo que pasa es que el programa no ha funcionado pero yo creo que a Susi Caramelo pronto la veremos en algún programa insisto ya sea el que más le pega es algo así en estilo zapeando es el que más le pega ¿no? por el tema de bueno el tipo de humor que tiene y demás creo que es el que más le pega que puede estar en más vale tarde en alguno de estos programas pues también puede estar ¿no? en así en la vida ¿no? que siempre tienen también a alguien con un poquito de más chispas o en Son Sol que tenían al Miguel Lago que era el que daba un poco el humor si quieren poner a Susi Caramelo pues bueno sí que le daría otro otro rollito ¿no? o por ejemplo a Tardear le vendría muy bien una Susi Caramelo que bueno animara un poco el cotarro ¿no? porque al final en Tardear parece el programa de Ana Rosa de por la mañana pero traspasado para la tarde ¿no? es bastante serio bastante formal y la gente quiere un poco de polémica de algún comentario fuera de tono y al final pues ni lo está haciendo Alaska ni lo está haciendo Mario Vaquerizo ni lo está haciendo nadie ¿no? y creo que eso se lo tienen que hacer mirar creo que oye tampoco necesitamos un José Antonio Avilés ya para eso está así en la vida ¿no? pero sí que es cierto que una Susi Caramelo o alguien del estilo como los que tienen enzapeando no le vendría mal ¿no? como Miguel Lago como independientemente de que luego estemos de acuerdo ¿no? con algunos comentarios desafortunados por supuesto como el que tuvo Miguel Lago ¿no? en Sonsone pero bueno mi gente que nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo